De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste mis heridas De a poco me mostraste un cielo Ya hemos dejado de juzgar, de juzgar al otro Y hemos recapacitado y no hemos vuelto O por lo menos tratado de no hacer lo que hemos hecho que no está bien A esa recomendación del Señor Yo tampoco te condeno Pero vete, pero, pero, ese pero del Señor Pero no peques más Lo pide, por favor, no te alejes más del Señor No te alejes más de mí Porque no vas a ir por buen camino Así que tratemos de hacerle caso Y no estar juzgando Porque si no tenemos que agachar la cabecita Como, ah, desde el más viejito se fue ¿Y qué nos ayuda? Nos ayuda el Señor con esta palabra maravillosa Que el Espíritu Santo nos va, pum, dando esa lucecita Para ver qué es lo que nos quiere decir el Señor hoy Esta palabra viva, eficaz Escrita hace más de dos mil años Y va a estar en dos mil años más la misma No va a estar cambiada Ni van a decir, oye, este año hay que cambiarlo Como quieren decir ahora, no estos viejos No, hermano querido El Señor es el mismo hoy y siempre Y mira hoy día En Juan 8 como subtítulo Jesús, luz del mundo Jesús volvió a hablar a la gente diciendo Yo soy la luz del mundo El que me siga no caminará a oscura Sino que tendrá la luz de la vida Palabra, palabra de Dios Yo soy la luz del mundo Yo soy el camino Yo soy la verdad Él no vino, hermano querido A decir aquí, bueno Aquí yo les vengo a decir Que mi padre tiene un reino Y mi padre les quiere devolver ese reino Que ustedes perdieron Y allá al final del camino Está ese reino Y ustedes vean Cómo llegan, bueno Allá está al final Ustedes verán cómo llegan No, hermano querido Él viene Y te dice Yo soy el camino Sígueme No tengas miedo Yo voy a ir contigo Toma tu cruz Toma tu cruz de cada día Y sígueme Pero no tengas miedo Porque mi carga es ligera Entrégamela No se siente No seas orgulloso De que decir Oh, yo, yo, yo puedo Porque yo soy esa luz Y que el que me siga No caminará a oscura No va a andar a tropezar No va a andar ahí No sé para dónde voy No, porque está esa luz Que me va guiando Esa lucecita que guió A los reyes magos Hasta llegar allá A donde estaba el Señor Por todos lados Pero iba, iba Se paraba Donde no debía restar Y después los volvía A seguir iluminando Esa es la luz Es Cristo A Él tenemos que seguir Hermano querido En esta palabra En la Eucaristía En esos libros Del Nido del Santo En esos grupos de oración Que vamos viendo Y cada persona Que va hablando De su experiencia Como hacía el Padre Agustín Los testimonios Son la mejor enseñanza De la luz del Señor En esas personas Que puede ser igual a tú Así que digámosle hoy día Señor, Señor Sí, alumbra mi vida Sácame de la oscuridad Y ayúdame Señor A llevar tu luz A tantos que lo necesitan hoy día Yo quiero nacer Del agua Yo quiero nacer Del Espíritu Yo quiero nacer De nuevo Oh Señor Oh Señor Yo quiero nacer Del agua Yo quiero nacer Del Espíritu yo quiero nacer de nuevo, oh Señor. Yo quiero nacer del agua, yo quiero nacer del Espíritu, yo quiero nacer de nuevo, oh Señor. Oh Señor, yo quiero nacer del agua, yo quiero nacer del Espíritu, yo quiero nacer de nuevo, oh Señor. Gracias por ver el video.